www.achiras.net.es, el portal de Girón. En el sector de Santa Ana de la vía Girón-Pasaje, a 3 kilómetros al sur del centro cantonal de Girón, pasadas las 7 de la mañana del jueves 4 de octubre, se produjo un choque entre dos camionetas Chevrolet Blub doble cabina. Un vehículo era particular y en él se transportaban estudiantes. Mientras que el otro automotor es una patrulla de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el que se transportaban cinco agentes con rumbo sur-norte. Según testigos, luego de la colisión el patrullero dio dos vueltas de campana sobre la calzada y quedó de costado al borde de la carretera, muy cerca de un abismo. Los agentes comentaron que gracias a que llevaban el cinturón de seguridad, no salieron expulsados mientras se produjo el siniestro. Las causas del percance no están definidas. El personal de la CTE procedió a tomar las evidencias para determinar responsabilidades. Mientras ello ocurría, el tránsito se realizó por un solo carril. Personal de Bomberos Girón en sus dos ambulancias asistieron a los lesionados y una ambulancia de Bomberos Santa Isabel colaboró. Aproximadamente atendimos a cinco pacientes, todos miembros de la CTE. Había también pacientes del colegio Alejandro Andrade que se movilizaron por los propios medios. Los cinco pacientes de la CTE presentaban traumatismos leves. El más grave tenía una contusión dorso-lumbar. Fueron trasladados al Hospital de Girón con las ambulancias del Bomberos Girón y una ambulancia de Charlie Bravo Santa Isabel. En el Hospital de Girón se atendió a los pacientes de la emergencia y a decir de su director, los diferentes simulacros sirven para estar preparados para actuar efectivamente ante estas eventualidades. Han sido ocho personas de las cuales tenemos solamente un menor de edad que es de 16 años, pero se encuentran con heridas leves. De este accidente de las ocho personas hemos atendido a cinco personas que se encuentran con heridas leves y que fueron enviadas a su domicilio con analgésicos y sin observaciones mayores. Pero tenemos tres personas que tienen heridas un poquito más complicadas que están ingresados en el Hospital de Girón para control y para observación de sus lesiones. Por su parte, el director provincial de la Comisión de Tránsito en un medio de comunicación de Cuenca se refirió al caso. Más bien el vehículo, en este caso el patrullero, se encuentra muy deteriorado, bastante destrozado, hemos perdido la unidad, que sirve justamente para el control de tránsito, pero que al momento más bien una desgracia con suerte, teniendo en cuenta que no ha pasado absolutamente nada. de la epidemia, de los accidentes de tránsito en todo el país, ni de eso se ha salvado el aceite tampoco. Yo mismo fui uno de los que hablé de epidemia hace un momento. Y creo que hay que vacunarnos todos frente a esta realidad, vacunar en el buen sentido, vacunarnos con una dosis de objetividad, de conciencia y de responsabilidad, nada más.